Oh si Oh si bandita Oh si Jajaja Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a minecraft story mode Ya por fin lo tengo Vaya que ya me habia tardado Ya tenia un ratito de haber salido Este y no tenia El suficiente money para comprarlo Pues bueno ya Como sea ya lo tenemos Aqui esta el minecraft story mode Y bueno Ay wey Que no se como nos vaya En estos episodios locos Vamos a jugarlo a ver que tal nos va Bueno este Supongo que debe ser una campaña Obviamente Entonces Lo voy a esta subiendo Un dia si dos dias no Un dia si dos dias no O un dia si y un dia no Ok Ay wey Se ve bien loco no El pollo Pollo volador Ay wey Desaprecieron Ah estan construyendo Ay ese wey con su mapita eh Ay que pinche pro wey Ese wey parece Chewbacca no mames Bueno vamos a configuracion Banduris Controles que se utiliza Mostrar los seleccionables Correr Pues no utiliza muchos controles Audio y demas Esta bien El juego Ok ahi estamos bien Gráficos Ok Y creditos Bueno Pues vamos a comenzar Banduris Vamos a jugar Oh puedes escoger un Un personaje Supone que son niñas Y estos son niños Ok Nada pues voy a escoger A este wey Se ve chido La orden de la piedra Oh es el bloque de comandos No Inicio episodio 1 Yo creo que lo vamos a ir jugando Por episodios Banduris Porque la verdad Pues es que no tengo Idea de como este El juego No Oh y hay otros No Se requiere asamblea Episodio 2 Próximamente Orale wey Nada si les quedo chido Se ve muy padre Menú anterior Archivos guardados No pues vamos a empezar Espero que les este gustando Esta serie del juego Adapta a las elecciones Que ya haces La historia Se ajusta según Como juega Ah wey No puede durar Para siempre Y cada legendario No importa Cuanto grande Se desplaza Con el tiempo Con el paso de los años Más y más Detalles se perdon Hasta que solo Quedan mitos Menos verdades En resumen Mentiras Mentiras En resumen No Posible Sos Ni Más Tres Nos Te creatividad para el beneficio de todos, y Sorin, el arquitecto, creador de mundos y líder de la Oración de la Estudia. Estos cuatro amigos juntos darían tanto para ganar su lugar como cuatro heróis. Sua gran campaña llevaría a ellos en un viaje peligroso para luchar una criatura misteriosa llamada el Enderdragon. En el final, la Oración de la Estudia surgió victoriosa y el dragón fue derrotado. La historia completa, se deslizaron a las páginas de la legendas. Pero cuando una historia termina, otra comienza. Otra comienza. Qué loco. El zombie es el tamaño de un pollo, es el tamaño de un pollo. ¡Ay, güey! ¿Te dan tiempo para responder? No porque quiero o porque creo que sería fácil, pero porque serían una abominación. Imagina sus pies gigantes. Como dije, una abominación. Así que tengo un sensor de la luz de la luz de la luz. Y si lo hiciera bien, estas luces deberían encarar a la vez que se oscura. No quería dejar Rubén aquí con nada, mientras estamos en la competición de la construcción. Él viene con nosotros. ¿De verdad? ¿Qué tipo de pregunta es ese? ¡De supuesto que él es! No estoy diciendo que no debería venir. No estoy. Pero no piensas que es un poco extraño que te lleven con todos los que van. Él nos hace como... ...nos... ...es... 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 ...Rubén es mi mejor amigo. Pensaba que yo era tu mejor amigo. ¡Buenos de ustedes! No lo he significaba nada. Estoy feliz de que él viene. Solo no quiero dar la gente otra razón para llamarnos los perros. Estoy cansado de un poco. ¿Quién le importa lo demás? Sé. Solo... ...es... Dices que no eres un pierpas, ...Olivia. Entonces, siguen. OK, perfecto. ¿Vocasas de eso? Creeperzyni. ¡Un...! Crieper! Buena mascarada. Ha 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 ha, hombre. Ustedes están totalmente nerviosos. Ahora vamos a ver. Axel, ¿qué pasa con ti? Buena mascarada. Pensé que éramos amigos. ¡Ah! Se me acabó el tiempo. Te trajo buenos momentos y ahora estoy siendo culpado por eso. Nos ha preocupado a la muerte. Nada es divertido si no ha preocupado a la muerte. ¿Te trajiste las fuertes? ¡De supuesto que lo trajo! Incluso trajo algo para los niños de la pequeña. ¿Te trajiste a Ruben? Eh, vamos a hacer una convención. Alguien tiene que vestir un costum. ¡Ja, ja! ¡Qué maldito! ¡Eso es genial! ¡Qué maldito! Solo me llevó como un millón de horas para construirlo. ¡Bien, bien! Definitivamente trajiste las fuertes, ¿verdad? ¡Sí, estoy listo! ¡Estoy esperando a vosotros! Si fuera realmente tu mejor amigo, no le dejarías ir a fuera y vestir así. La única cosa más peligrosa que poner un costum en un perro, es tratar de retirarlo. ¡Mmm! ¡Suscríbete y agrega tu cosas! ¡Nos vemos abajo, ¿ok? ¡Ok! ¡Ok! ¡Qué locochones está este pedo, eh! ¡Ah, nomás! ¡Órale, güey! ¡Ah! ¡Está bien pinche, bro, güey! ¡Vien, Gabriel! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Es tan tan fácil! ¡No! ¡No, no! ¡No es imposible! ¡Mal vez que seré famosa por mi... ¡Ahorita colección de posturas! Oh, puedes ir este seleccionando cosas ¿Qué pedo? El mouse está como lento, de repente Oh, que onda pinche cerdito Ruben, o Ruben, ¿no? No, mamen, ya les quedó bien chido en Minecraft Bueno, en este modo historia les quedó bien chido A ver, a ver, a ver ¿Qué, qué, qué? Yo veía que decía Koff ¿Cómo se llama? No, creo que no ¿Y esto? ¿Qué pedo? ¡Sí! 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 A ver, vamos a ver esto Ok Ok Vamos a ir a conseguir armadura Ah, le hizo bien, mi amor Era clásico Que como a todos los minecraftianos Les gustan los pinches puerquitos Los pinches cerdos asquerosos No, 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 los pinches cerdillos Pues era clásico, ¿no? Oh, aquí hay un endercon, ¿no? Era clásico que trajeras Esa madre Que trajeran aquí Al pinche cerdito como tu mejor amigo Porque hay hasta mods donde puedes traer Un cerdito con casco, güey Ya sería aquí, ¿no? Toma, eso es un caso de bomba Algunas ovejas Ahora sí ya tengo que irme, ¿no? Vamos a seguir chingando, güey Oh, puedes Ah, ok Déjenme ir entendiendo los controles Van Diorris Porque no sé qué pedo Será con el T, ¿no? No me deja Ok Ok, esa es pausa Muy bien Vámonos ya, Van Diorris Creo que ya no hay nada más Ya está, ¿cómo se ve más fluido? ¿Cómo se mueven los personajes? That's everything No significa nada si perdemos, ¿pero si ganamos? Oh, Dios mío, esto va a hacer todo lo posible. Conocer a Gabriel sería un sueño y un sueño. Coen, él es increíble. Sería increíble conocerte. Reuben debes estar cuidadoso en ese costumbre. La última vez que Gabriel vio a un dragón, no acabó bien. Entonces, ¿a esta fuente de tu forma hace posteriores para vivir? La goma. ¿Qué decía boletos? ¿Qué? Ustedes son mis únicos amigos. Chicos, vamos a quedar enfocados. Tenemos una competición para ganar. Nunca ganamos. Y este año tenemos a Rubén con nosotros. Básicamente no tenemos la oportunidad. Vamos a ganar. ¿Qué estás hablando? Porque hasta ahora, nos odiamos perder. Pero hoy, hoy mis amigos, vamos a empezar a aprender cómo amar ganar. No, no, estoy con eso. Ok. Espera, espera un momento. ¿Quieres que los Endermen sea mejor? Estoy más miedo de los Endermen que los Creepers Ellos tienen sus momentos Estos son bastante miedo Vamos a construir un zombie Creo que eso es como un Creeper Eh, es un monstruo, está bien Estamos muy listos Creo que esta es la primera vez que decidimos hacer algo antes de llegar a la competición ¿Crees que tenemos todo lo que necesitamos? No debería ser agarrar un poco más Vamos a agarrarlo Estamos muy preparados, no podemos perder No podemos... Traerlo en ¡Dare de preparar en 3! ¡No, no, no! Preparar es... ¡Dare! No, eso es lo mismo, olvídalo ¡Team! En 3 ¡1, 2, 3! ¡Team! Ya me imagino por donde va todo esto La verdad Digo, tantos... ¡Oh, Q! ¡Ah, que loco, wey! ¡Ah, lo vas rellenando! Abajo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está bueno el juego, eh! ¡Está bueno! ¡Tiene lo suyo! ¡Q! ¡Ay, wey! ¡Prrrrrrrrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija, ja, ja, ja! ¡Puesate quieto, puto! ¡E! ¡Q! ¡E! ¡Q! ¡E! ¡Q! ¡Se van a construir! ¡Ah, wey! ¡A recoger colorante, eh! ¡Arriba! 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 ¡Uf! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Ay, wey! ¡Eh! ¡Qué hubo la sonda! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Se me canso! ¡Ah! ¡Ay, wey! ¡Chuck Norris! ¡For the win, eh! ¡Ah, wey! ¡Yeeey! ¡El cerdito también, eh! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Este año va a ser diferente. No solo estoy listo para construir. I'm ready to win. Nice pig. Losers. Hmm. Oh, great. There's Lucas and the ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, well, well. If it isn't the order of the losers. Great. The fail squad's here. Lucas. Get a load of these losers. Let's go, guys. Los típicos mamoncinis, ¿verdad? Finches monos, mamon. Name, please. Axel. And, uh... How do you do? No. Your team name. Team name? We are not ready for this. Jajaja. Jajaja. Somos los... Jajaja. 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 Somos los... El cerdo . Jajaja. ¿En serio? Cementetizado a Ruben? Más, ¿Estás haciendo gracia de mí? Está demostrado que en las películas Siempre el nombre más estúpido de un team Es el que gana al último Oh, aquí puedo mover Órale Ah, bueno, pues les voy a mencionar, banda Que ya sé por dónde más o menos va este pinche pedo Ay, güey, qué pinche peinadito, güey Ese güey de allá atrás de la güera Esa que está allá nomás Qué pinadito tan culebra Y bueno, les voy a mencionar, ¿no? Ya me imagino como por dónde va este pinche show Pero bueno, ahí descubranlo ustedes también No se los voy a decir, ¿no? Esto no lo puedo agarrar Ahí hay algo No, 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 no Esto está allá atrás, espérate, espérate A ver, espérate A ver, ven a ver aquí la cabina Uno Ah, ok Tengo que buscar a mi team, ¿no? Bueno, entonces más no es como que muy necesario Porque pues ahí están todos El cofre, ¿qué pedo? No No hay nada Nope Ahora le pinche brócoli gaming Cabina 2 Bueno, vandal, ya les había comentado Que no iba a volver a subir Minecraft Porque, bueno, la network que tengo Se puso medio hardcorecita Ay, güey, ¿dónde estoy? Ah Ok Ok Me pierdo, güey Me pierdo A ver, vamos a ver acá Espérate Espérate No me gusta el look de esto Son los putos esos, ¿no? ¿Aquí es donde estaba? Ok, aquí está mi team Pero espérenme Déjenme ver ¿Cómo le hago para Regresarme a donde estaba, güey? ¿Para dónde era? Era para acá, ¿no? Sí, era para acá Ok, la multitud Quiero checar todo lo que hay Porque no voy a hacer que me falte algo Y valió Cacahuate, ¿verdad? Vean cómo se mueve, güey Se ve ya bien fluido No sé eso, mi amor La gente ahí atrás Cómo se mueve Se ve bien chido, güey Los pinches raros ¿No? Ah, pues ya, vámonos ¿Es un maldito faro? ¿Un maldito faro? ¿Un maldito faro? Es un grado estén No solo construyendo un beacon Están construyendo un beacon Faro arcoíris Nuestro diseño es mucho más Genero, faro Suena increíble Ay, maldita Se me da muy poco tiempo Para responder Almost as awesome as us Am I right, guys? I have no idea How we're gonna beat that Don't leave me hanging This might be too much For us to handle We should probably Stop staring at them Ha 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 Look It's the order of the losers Again Good one, Gil We're just looking There'll be plenty of time For you all to look at it After it wins And gets shown at Endercon You're being unpleasant Maybe not all of you Endercon doesn't allow Outside food or drink I'm talking about your pig Say it's food Uh, you really shouldn't mess with Ruben I do what I want Besides What I'm gonna pick do Keep talking and find out Stop wasting your time, Aiden We've got work to do You're lucky I'm busy Hey, Jesse Guys Hey, Petra How's the bill going? Only time will tell We're optimistic Hey, Petra I forgot to thank you for that Netherstar Hey, Lucas No problem Help these tools For the right price I'll help anyone If you need anything You know where to find me Ah, we None of us know where to find you Exactly Quiere con ella Quiere con ella Hey, guys If you're cool with Petra You're cool with us So why don't we just forget about all this And you know Make this about how cool our bills are May the best team win Careful what you wish for We'll see about that Ladies and gentlemen Welcome to the Endercon building competition The winners of this year's competition Will have their build featured at Endercon The winners will also meet in person Gabriel the Warrior Ocelot 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 Oh, quie everything We don't have quie everything We'll just make one El látigo rap del redstone Agarra Agarra el griefer Choque del constructivo No, rap del redstone Y, justo así Estoy nerviosa de nuevo No hablas así, podemos hacer esto Solo estén con el plan y todo será bien Este año La orden de la paga no puede perder Vamos a hacerlo La construcción se comienza ¡Ahora! ¡Oh no! ¿Un dispensador de fuego? ¡Estoy tan miedo! Si te preocupes sobre tu construcción Y nos preocuparemos sobre nuestros Pues sí, fue algo difícil Eso es lo que parecía ¡Ah! ¡El zombi! ¡Ah! ¡Qué loco, güey! ¿De los ojos va a salir? ¿O qué cojo me va a estar hecho? Pues el zombi está medio chaquetón Pero bueno, pero es nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La mierda! ¿Y eso? El de los ocelotes no entiendo Ni qué mierda, güey Ahora, el momento de la verdad Aquí no se va nada Esto se ve muy genial ¡Vamos a ganar esto por supuesto! ¿Cómo puede a nadie no Aceptar a los zombis? Buena llamada, Jesse A todos se van a acercar Y se van a burlar Chicos, la gente está mirando a nosotros ¡Buena llamada, güey! ¿Qué? No hay manera ¡Vamos a ganar lo que nos va a quemar! ¡Oh, no! ¡Rubin está en fuego! ¡Vamos a quemar a todos! ¡Esto va a volver! ¡Esto fue el 8º de esa bomba! ¡La lava se está acercando! ¡Tengo que arruinar la construcción! ¡Rubin se va a perder! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Esto va a encontrar a Rubin! ¿Qué es así? ¡Esto va a ir a la máquina! ¡Vamos a quedar y salve la construcción! ¡Honestos! ¡Tenemos que cubrir, Jesse! ¡Se acercado! ¡Se acercado! ¡Moco, güey! ¡Se reunirán con ustedes en Endercon! ¿Rubin? ¿Dónde estás? ¡Dame un oink si puedes escucharme! ¡Ja, ja, ja! ¡Huellas de... ¡Quién sabe qué mierda! ¡Roble! ¡Ay, güey! ¡Están todavía lejos! ¡Hijo de puta! ¡Que quemó a mi cerdo! ¡Oh! ¡Por allá se ve fuego! ¿Ya vieron? Se ve... Se ve... Se ve cerdí foros Pero... De cascos Mmm... ¡Hueyes de cerdo! ¡Hueyes de cerdo! Y... Y miren cómo me da elegir el pinche juego, güey! ¡Huevo un camino! Digo, tampoco que ser tan pendejos, ¿no? Si estuvieras en Minecraft... Si estuvieses aquí en Minecraft, güey... Pues no me metes... Si es una montaña, güey... Si es un pilar o lo que quieras... No se ve como si este fuego se spread... ¡Ah! ¡Bienso que Ruben empezó esto! Ruben, ¿estás ahí? No, no está aquí el güey... No, no está aquí el güey... ¿Qué es esto? ¿Lodo? Ah, ahí están las huellas... Estúpidos picos... Ok, aquí hay un chingo de pistas, eh... Y no sé qué había en el otro camino, banda... Ruben... Ok, tú tienes picos... ¡Hey, todos picos, pero Ruben! ¡Cállate! Mi cerdito, no seas mamón... Pinche mono puto... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! La música, güey, que le pusieron... Todo, no manches, les quedó bien chingón, banda... ¡Ah! Ruben, se está escariendo aquí... ¿A quién no le va a dar miedo, güey? Está de la goma, este pedo... ¡Hora, güey! Oíste, unos Creeper Zombies, Enderman... ¡Ruben! ¡Ruben! ¡Oh, no! ¿Estás ahí, hermano? No, no está... ¡Oh, jeez! Por favor, no seas tostado, Ruben... ¡Pfff! ¿Qué pedo? ¿Cómo quién le quitó el... El traje? Ok... Vamos a la cueva del demonio, güey... Ahora, al ir en el agua... ¿Qué locos les quedó? Me va a llevar la corriente, ¿no? Allí había una cueva con luz... Si se fijaron... Así que, pues bueno... Vamos a ver primero acá qué pedo, ¿no? Ok... Ok, aguanten... ¿Cómo era...? A ver, ¿cómo eran los controles? Juego... No, no, estaba ahí arriba... ¡Ah, espérate, güey! Eh... Menú, configuración... Controles... Mostrar seleccionables... Pausar... Correr... Shift... Seleccionar acción... Ok... Rubén, ahí estás... Oh, estoy muy feliz de verte... Ok... Ok... Quería zombies, hijo... Ahí hay zombies... Rubén, ¡rán! Y me iban a meter a la cueva, ¿no? Imagínense, a mí me iba a ir peor... Creo... Creo que estamos bien... Ok... Creo que lo hemos hecho... No, pues no... Uy... No me mueves... Ok... Guardando... Ah... Qué chido... Les quedo los movimientos... ¿Eh? Ah... Sí, hijo de tu pinche madre... Es que atacas desde lejos... Ah, qué loco... Ok... La cagué... Tiene combos... El juego, güey... Ah... Pégale... Háganse para atrás, pinches putos... Bueno, hay que pegarle a alguno, ¿no? Y ya se rompió... Ya me imagino que va a pasar... Para ver... A la vida... Sé que es malo... Voy a pensar de algo... Uhhh... Tienes que hacer una corrida... ¿Ok? Te encuentro de vuelta en la ciudad... Lo prometo... ¡Venga de aquí ahora! No mames, al cerdo... Ni le hace nada, güey... Oh... Oh, cu... Ok, eh... Ole... No mames, las combinaciones de botones... Aunque son pocos botones... Sí, está un poquito acá... ¿Otra vez? Oh, es la vieja esta... Vamos, vamos a salir de la cueva... No voy a recoger cosas... Oh, ¿es ahí donde vive? Ah, pues es la cueva de ella... Quiero mostrarte algo... No que esto no sea un tonel muy cool... Pero... ¿Cuánto lejos es esta cosa que me quieres mostrar? Cuidado, Jesse... No quieres tener una reputación como un hombre... Esto no es mi primera vez en una cueva, Petra... Sí, pero ¿te ves... Una cueva de la cueva? ¡Wow! Cieno de la cueva... Tú eres la primera persona que te mostré. ¿Te riesgaste la vida por ese cueva de la cueva? No... Me riesgaste la vida por la cosa que voy a intercambiar... ... por ese cueva de la cueva de la cueva. ¡Ay, espérame! Esto suena sospechoso. El hombre que te tomaste la cueva de la cueva, ¿cuál es su problema? Él es un poco extraño, supongo... Pero, hey, todos tienen su cosa. Y nunca pensaste de preguntarle... Hey, ¿qué es con tu... ...totally normal, no de nada extraño... ... de la cueva de la cueva? Quiero decir, yo construí una... ... super cool statue, pero todavía... ... es bastante dulce ser tú, ¿eh? Sabes, tú puedes venir conmigo. Ok. Quiero decir, si estás demasiado nervioso... ... totalmente lo entiendo. Pues bueno banda, hasta aquí voy a dejar este episodio. Ya se quedó guardado cuando estábamos en el bosque... ...este, en la noche con los zombies y todos esos pinches monstruos. Así que voy a dejar este episodio, espero que les haya gustado. Voy a seguir subiendo la campaña de Minecraft... ...StoryMod, perdón. Y bueno, pues ya saben... Si pueden ahí... ...pues manden este video con sus amigos. Suscríbanse que es gratis. No hay ningún PEX. Y déjenme comentarios si necesitan algo más. Pues bueno, hasta aquí sería todo por este episodio. Y nos vemos en la próxima bandita. Bye bye.